hola amigas, gracias por estar acá, en una primera distancia voy a subir los penales pero ya en breve en breve subo el partido completo no se lo pueden perder así que no olviden suscribirse a mi canal, dar like al vídeo y acá los dejo con los penales de super clasico de barrio que ganamos Pero, amor, si el camino empatado iba a ponerlo en su propia casa. Está bien, pero podrían haberlo de ser empatado y el muerto haría que no le hubiera nada de ser empatado. ¡Ahhh! Las pichas me digo que van a Boca, eh. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Jardino! ¡Ahhh! ¡Casi! 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 Silencio, por favor. Por favor. Por favor. Silencio, 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 Silencio. Segundo penal para Boca. Lo mira pica 20 días. No lo mira Villa. Arriba Villa. Villa. ¡Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Qué cagazo que me hiciste pegar la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué cagazo Villa! Sí, sí, pero mirá, boludo. La manda al centro y arriba. Mirá, pegó el palo, boludo. Mirá, pegó el palo, boludo. Con suspenso. ¡Vamos! 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 ¡Así! 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 Concentración, concentración. No. ¡Pero! ¡Ya estuviste más! ¡Pero que está un pelotudo, gordura! ¡Que mierda teneste en el pie! ¡Frako! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y ahora se me congeló la larga esta? Eso joda. Realmente. No encuentro inspiración, pero quiero que va por un lado, casi se cae. No, 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 no... No hay problema técnico. No, 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 no... ¡No podemos ver el final! ¿Se cortó la transmisión? No, 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 en serio. ¡Ja, ja, ja! Y el vestido, ¡já de ti! ¡Para la! ¡Chico, sí, basta! Basta, basta, boludo. Ya está, ya está. Ya volvimos. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Se me cayó todo de la puta madre. Vamos, vamos, vamos. No se escucha, Demia. Demia, ayudame. Cosa doble, piso por finales. Pa' izquierdos. Pa' izquierdos. Izquierdos. ¡Gol! ¡Vamos, la concha de la vaca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosy, dale! Hoy te la formaste en leyenda, papá. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón, carajo! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Bueno, me tengo controlado. No puedo gritar mucho porque... Acá la dueña de casa se enojó. Me retó por los vecinos. Me dice que no puedo gritar. Me cohibe. Pero bueno, estoy muy feliz. Ganó Boca. Me regaló el triunfo. Nada. Mal, mal por lo que ya eran los penales. Mirá, Gustavo va a ganarlo antes en la cancha, pero... Bueno, bueno. No importa. Los partidos se ganan, loco. Yo ganamos. Estoy muy feliz por eso. La verdad que... Nada. Perdona dedicarte a la cosa. No, no partés nunca más un penal, por el amor de Dios. Y estoy contento con el rendimiento general del partido. Podríamos mejorar algunas cosas. Marco Rojo no sé qué mierda está jugando. Sinceramente. Pero bueno, no importa. Ganamos. Estoy feliz hoy en mi cumpleaños. Así que me voy a celebrar. Gracias a todos por estar acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! En el partido.